Pues bien, comentaba al principio del programa al respecto de que hay cosas buenas que se hacen. Por ejemplo, la Ciudad de México vemos que ha incrementado el uso de la bicicleta. ¿Qué ventajas tiene esto? Vamos a preguntarle a la ingeniero y maestra en ciencias internacionales, Tania Müller García, quien es titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Secretaria, agradezco mucho el que me tome la llamada. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti y a tu amable auditorio. Los beneficios que tiene esto del Ecovici, ¿cómo se ha venido presentando? ¿Y cuáles son los números que ha arrojado desde que inició este programa, ahora que hacen un incremento sustancial de bicicletas en toda esta zona centro de la Ciudad de México? Sí, la verdad es que en estos cinco años los datos han sido muy buenos. Tenemos más de 150.000 usuarios ya registrados en Ecovici, que han realizado más de 21 millones de viajes. El 70% de estos viajes se han realizado en los últimos 24 meses. Pero ¿qué es lo interesante de Ecovici? Que justamente y pocos realmente nos damos cuenta que el 50% de los viajes que realizamos todos de manera cotidiana son viajes muy cortos, es decir, viajes de menos de 8 kilómetros donde la bicicleta se vuelve muy eficiente. Y por eso es que justamente estos 150.000 usuarios que tenemos y que con la llegada de la cuarta fase de Ecovici en Benito Juárez y que tenemos pensado incorporar 60.000 viajes nuevos, se vuelve tan importante para una megacidad como la Ciudad de México en donde tiene un reto de movilidad muy importante y en donde la bicicleta pues es eso, es un sistema de transporte que para los viajes cortos funciona muy bien, pero además con cero emisiones. Por darte un ejemplo, ahorita en estos cinco años todos los viajes que se han realizado en Ecovici equivalen a la plantación de más de 4.100 árboles en cuanto a reducción de emisiones de gases de CO2. De contaminantes. De contaminantes, es decir, 1.395 toneladas. Aquí algo que me surge. En total, ¿cuántas Ecovici son las que vamos a tener en la Ciudad de México? Ahorita con la ampliación de la cuarta fase de Ecovici, que es un crecimiento del 60%, vamos a tener en total 6.500 bicicletas en 444 puntos de la ciudad. ¿Y que eso más o menos le va a dar un servicio a cuántas personas? Pues estimamos que van a ser 200.000 usuarios, que tendremos en promedio casi 90.000 viajes diarios. Ahora, el costo, por ejemplo, si yo quiero subirme a la bicicleta, ¿cuánto tengo que pagar al mes o al año? ¿Cómo está la contratación del servicio de la Ecovici? ¿O es gratuito? No, sí hay un costo, pero la verdad es que es un costo muy accesible. La membresía son 400 pesos al año. Pero además, con esta ampliación de Ecovici que se hizo, también ahora tenemos la opción de que puedas pagar membresías temporales directamente donde se encuentran las bicicletas, con tu tarjeta de crédito, es decir, una membresía temporal de un día, tres días o siete días. Y esto obviamente va más en función de quienes nos visitan, ya sea del interior del país o del extranjero. Pero bueno, esa es una gran ventaja que tienen estas nuevas cicloestaciones, que te puedes registrar y tener una membresía temporal. Pero bueno, el 85% de nuestros miembros o usuarios son aquí de la capital, un 15% de la zona metropolitana, todos ellos bajo el esquema de membresías anuales de 400 pesos, en donde tienes un uso o acceso ilimitado a la Ecovici los 365 días del año, de 5 de la mañana a las 12.30 de la noche. Que son horarios obviamente muy abiertos. Tania Müller, yo te preguntaría, ¿ya estaban ustedes en la zona, por ejemplo, de Polanco? ¿Ya lograron llegar por, habían propuesto llegar a Lomas de Chapultepec? ¿Ya llegaron a esta zona de Lomas de Chapultepec? ¿Y a qué otras colonias? A Lomas de Chapultepec no hemos llegado, ahorita estamos en 42 colonias, que se concentran en la delegación Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez ahora. Y tenemos, abarcamos un polígono de 35 kilómetros cuadrados. Sí. Entonces la verdad es que es el centro de la ciudad donde tenemos muchos viajes, en donde su origen y su destino tienen un fin o un objetivo de trabajo. Entonces, Ecovici, algo que es muy importante es que es una opción para que tú puedas incorporar a la bicicleta en estos viajes que tienen un objetivo laboral y que sea muy eficiente. Fíjate que yo he visto muchas personas, por ejemplo, en Paseo de la Reforma, que dejan sus coches ahí en los estacionamientos que están en Lomas de Chapultepec y en la parte de Polanco y bajan prácticamente a la parte centro en bicicleta, que toman estas Ecovici y realmente han funcionado muchísimo y muy bien. Mi pregunta aquí iría en el sentido de que he visto también bicicletas que han tenido accidentes porque la persona que la maneja o no tiene mucha pericia o el asfalto y el pavimento de Paseo de la Reforma, pues tiene unos molotes o unos baches gigantescos. ¿Qué van a hacer para poner a punto las vialidades y que no haya tanto accidente como se ha venido presentando? Bueno, lo primero que es muy importante es que ahorita con la cuarta fase que inauguramos el lunes con el jefe de gobierno y atendiendo varias recomendaciones de organizaciones ciclistas, número uno, ya todas las bicicletas van a tener mensajes para poder realizar el viaje en bicicleta de manera más segura, es decir, que no vayas en sentido contrario, que no vayas hablando por celular, que no tengas audífonos, recomendaciones muy básicas pero que sí son importantes para hacer el trayecto en bicicleta con seguridad. Por otra parte, tenemos tres biciescuelas para justamente que tú puedas aprender a ser un ciclista urbano, porque no es lo mismo tomar la bicicleta el fin de semana, ir a dar un paseo, que ya utilizarlo como un medio de transporte. Que te voy a comentar, secretaria, que hemos visto, por ejemplo, personas que se suben a la banqueta y van en sentido contrario al flujo de la calle o del, ¿qué se dice? Arroyo vehicular, donde van los vehículos. Y cuando van las personas, los viandantes, vamos a llamarle a los que vamos a pie, no les importa el que va en la bicicleta y le avienta la bicicleta. ¿Esto logran crearles conciencia en esas escuelas que nos mencionas? Pues justamente esa es la intención, que ahora vamos a aplicar un cuestionario muy básico para ver que tengan los conocimientos para ser un ciclista urbano y si no, pues que puedan acudir a uno de estos cursos gratuitos para fomentar también una cultura de las responsabilidades que uno tiene como ciclista urbano. Digo, por primera vez se tienen estas biciescuelas en otros tres puntos de la ciudad que son totalmente gratuitos y en el verano pues tenemos en el Zócalo la biciescuela de verano. El año pasado atendimos más de 20.000 personas. Este año nuevamente va a estar la biciescuela de verano aquí en el Zócalo. Si estamos avanzando, evidentemente es uno de los retos que todavía tenemos, no avanzar hacia una cultura ciclista, tanto por parte del ciclista, pero también de parte del automovilista, del transporte público, que se respete no solo al ciclista, sino también al peatón. Claro. Al final del día todos somos peatones y todos los ciclistas, aunque uno no sea ciclista, pues es una persona que está teniendo un transporte de cero emisiones, que al final del día a mí también me beneficia, ¿no?, el que una persona decida transportarse en un medio limpio. Claro, a todos nos beneficia, pero lo fundamental es el respeto al tercero, ¿no?, que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Nos permitiría leerte unas llamaditas, nos están llegando muchas llamadas, las vamos a condensar en cuatro llamadas básicamente, que son las que van a reflejar lo que la mayoría están diciendo. Por favor, Rubén. Dice Javier Castillo de Tlalpan, las ecovices son el mejor plan para contrarrestar el tráfico que existe en la Ciudad de México, pero de nada sirve si no se educa o endurece el reglamento de tránsito para los automovilistas. Ya nos comentaba la Secretaría. La señora Mayra Duarte, ¿serán estrictos con los conductores de bicicleta, ya que algunos no respetan los carriles? Y Daniel Montiel de Coyoacán, ¿quién hace las bicicletas o de quién es este negocio? Bueno, la preocupación obviamente de los ciudadanos es, ¿habrá mano negra que mece la cuna, Secretaría? No, de ninguna manera, Ecovici, incluso es una marca registrada del gobierno de la ciudad, es un contrato de prestación de servicio, toda la información está en nuestros portales de internet, es una prestación de servicio y es un programa del gobierno, ¿no? El gobierno lo opera con recursos propios. Secretaría, nos queda un minutito, yo te pediría, ¿nos podrías dar alguna página en internet donde quienes nos están escuchando, si tienen intención de conocer más de lo que se está haciendo en materia ambiental, pudieran consultarlo? Por supuesto, les doy la página de la Secretaría de Medio Ambiente, que es www.cedema.gob.df.mx, esa es la de medio ambiente, para todos los temas ambientales y programas que tenemos como mercado de trekker, reciclatrón, actividades en el bosque de Chapultepec, recorridos nocturnos en bicicleta, etc. Y la de Ecovici es www.ecovici.df.gov.mx. Pues ahí está. Y la nueva aplicación, si me permites, de Ecovici, que está increíble, se calcula las calorías quemadas, cuantifica cuántas emisiones de CO2 dejaste de emitir, se calcula RUT, se calcula RUT. Pues sí, que ya la consulten. Inclusive se pueden dirigir a la página de internet, sin lugar a duda ponen Ecovici y se van directo.